Bueno, tenemos que salir, iremos a ver cuántos de cuba delfines te son guarados. Vamos a leerles el pequeño delfín que hacía. Delfines. Es el pequeño delfín que hacía. Hola, hola, buenas noches señor. No sabía que estabas de visita hoy. Oh wow, te cortaste el pelo, te ves agudo. Ah, quiero decir, te luces muy poderoso, traga intimidante como siempre. Oh, ¿eso lo piensas? Entonces debería sentirme halagado. Porque tengo la sensación de que me dirías una cosa, y luego le diría otra cosa a otra. Como, no lo sé, Ellie Richard es un pequeño bebé que llora sobre los hombros de los demás por cosas triviales. Como quizás por un corte de pelo, si tengo uno. Y eso solo heriría mis sentimientos ingeniosos ahora, no. No querrás que llore como una colegiala, ¿verdad? Oh, como realmente necesitaría llorar a alguien que pueda escuchar mis pequeños sentimientos sensibles. Ese soy yo, ¿cierto? No señor. Uh, eh, n ahora puedo explicar eso. Ves que las cosas se perdieron un poco en la traducción. Yo estaba diciendo que el rey Ricardo, usted, no son ese tipo. Eres un gobernante fuerte y ruñoso. Eso es lo que yo, estaba diciendo. Pero uh, realmente no hay vergüenza en ponerse en contacto con... Ni siquiera lo hagas, muchacho. No sé qué estás intentando hacer con ese truco, pero si crees que puedes hacerme otro de tus trucos otra vez, estás equivocado. ¿Por qué me tomas, una clase de tonto? No yo. Suficiente. No quiero escuchar otra palabra tuya, no eres más que un mentiroso. Oh, por favor, si pudiera solo... Muchacho, para, mentís. Si puedes hacerme esto, ¿cómo podría confiarte a mi hija ahora? Espere por favor. No lo entiendes. Fue solo un lapso de juicio. Honestamente, nunca haría nada para lastimar a su hija de ninguna manera. Puedo ser confiable. Solo estaba tratando de arreglar las cosas entre mi papá y tú. Esa es la verdad. Realmente no tenía intención que sucediera nada de esto. Vete a casa, niño. Hmm, ok, ya veo, así que esta no era tu intención, bueno. No debías haber estado escurriendo y mentiendo así. Estoy seguro que ni tu padre ni yo estamos impresionados con tus acciones, muchacho. Si realmente quisieras arreglar las cosas, no habrías intentado hacernos ver como tontos como lo hiciste. Deberías haber salido con eso, como un hombre, en lugar de ser algo, algo, cobarde. ¿Cobarde? ¿Llora? Si no. ¿Necesitas volver adentro en lugar de desaparecir allí, o qué grande? Creo que hay algunos destacados de golf en la TV. Apúrate o te lo perderás. No me quejo con eso, gracias. Dios mío. Oye, tú es el trueno verde. Señor. Máquina de lucha, malvada, verde. ¿Cómo te va, chico? Lo perdón. Suspiro, Wake. Sé que tienes bien intencionadas. ¿Pero no se te pensó que quizás mi papá no habría sido feliz con un truco como ese? ¿O qué se enteraría de eso? Ahora tampoco era el momento de estar haciendo bromas sobre él. Oh, vamos. Solo dije un pequeño broma. Oh, lo siento mucho que lo moleste. Pero siempre está haciéndome ver como un hombre pequeño débil. Ahora los zapatos en el otro pie. Eh, y bien. No manejé las cosas bien. Cometí un error. Pero si nuestros padres no fueron tan casco, ¿y si tu papá no era un má? No. Confía en mí. Realmente no quieres ir allí. Pero vamos, hombre. Incluso te dije que lo dejes. Debiste haber escuchado. O al menos, espérame, para que podemos trabajar juntos para arreglar las cosas. ¿Entonces es mi culpa? Yo no dije eso. Pues seguro que sonó así. Mira, Luigi, lo entiendo. Estás frustrado y... He herido. No me gusta lo que se dijo y definitivamente no lo defiendo. Pero sigue siendo mi papá. Y solo quiero que las cosas funcionen. Así que quizás si entramos, nos sentamos y hablamos de esto un poco puede. Eh, cierto. Ojalá estaría en otro castillo. Ah, no. Eso es todo. Se acabó. ¿Qué qué es? Este. No funciona. Terminamos aquí. Finito. Daisy, espera. No quise decir. Adiós, Luigi. Hola, cariño, la cena está en la estufa para ti. Lo siento, no esperamos, no estaba seguro de cuánto tiempo estarías. Luigi, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Daisy rompió conmigo. Oh, lo siento mucho, cariño, ¿quieres hablar de eso? ¿Puedo preparar algo de leche y galletas? ¿Qué pasó? ¿Leche y galletas? Eso es, suficiente. ¿Leche y galletas? ¿Me estás tomando el pelo? No soy un niño pequeño que se raspó la rodilla en el patio de recreo. Ma, estoy molesta por algo grave aquí. Lo siento, fuerza del hábito. Pues no debería ser. Ya no soy tu niño pequeño. Así que deja de tratarme como lo tal. Mira, esta es la razón por la que no quería que conocieras a Daisy. Me has estado haciendo esto constantemente durante años. Es humillanante a mi edad. ¿Sabes qué? Mentí, mentí para salvar lo que queda de mi dig. Y sabes que lucho con las citas. Así que cuando las cosas iban bien comencé a ganar confianza de nuevo. Daisy me hizo sentir bien conmigo misma. N ahora, he regresado al cuadrado 1. Hermano, tómatelo con calma con ella. Soy el perdedor. El compañero con el que nadie se molesta. Ya ya no tengo una relación y a ti no te importa para nada. Pues a mí me importa. Estoy cansado de esto. Y estoy cansado de ustedes ambos. Uiji, ¿eso no es cierto? Oh, no actúes como estoy fuera de línea aquí. Quizás deberías decirle a mamá que lograste evitar traer a casa tres niñas diferentes a lo largo de los años, por la misma razón. Vaya, hermano. Mario, ¿de verdad hiciste eso? Mamá, por favor, no hablan muy en serio, ¿sabes? De todos modos no te habrían gustado porque cirílicón, cirílicón, incirílicón, incirílicón. Porque sientes lo mismo, no es justo. Oh, porque siempre tienes que mimen problemas. Eres un dolor. Detener. Ya veo, así que ambos se sienten así. Supongo que es por eso que ya no vienen tan a menudo a nuestras cenas dominicales. Oh, ma, quiero decir que Luigi tiene razón. En cierto modo, somos demasiado mayores para ser bebés así. También tenemos nuestras propias cosas que pasan en nuestras vidas, ¿sabes? Por favor no te enojes. Y dices que no te avergonzas tan fácilmente. Oh, por favor, solo estaba salvando las apariencias. Muy bien, ustedes dos déjenlo. Estás molestando a tu madre. Papá, ni lo hagas. Estoy más enojado contigo que nadie. Esto es tu culpa. Si no comenzaste esa pelea sin sentido con Richard. Esto no se habría hecho una bola de nieve como lo hizo. Solo mi suerte que supuestamente amigos cercanos, saldrían así al azar. Eh, ¿por qué iría y empezar algo así? No tienes ningún sentido. Espera un minuto. Estoy comenzando a pensar que no sabías lo que pasó. ¿Estabas fingiendo? Bravo. Lento y constante. Mentí todo el camino. No me molesté en recoger esa información. Ni me importó en ese punto. Igual que no te importó cuando empezaste todo este lío. Gracias. Opa. No me importó. Usted gruñe quizás si sabía que no estaría tan boca ahora, eh. Bien, iluminame. Era sobre ti, boca grande. Richard dijo algo sobre ti que no me gusta, y te defendí. Así que sí, quería esa disculpa, y tú mereces esa disculpa. No pensé en el futuro, pero no digas que no me importa. Wow mamá, ¿sabías sobre esto? ¿Por qué no me lo dijeron en primer lugar? Eh, porque eres nuestro hijo, Luigi. No queríamos que eso te derriba, pero resulta que te hemos estado haciendo eso desde hace años. No estoy seguro de qué más decir, excepto que lamentamos haberte hecho eso. Mira, papá. No lo sabía, estoy realmente ese. No, ¿qué eres? Has dejado muy claro que no nos quieres cerca, Luigi, no te avergonzaremos más. Mario y tú pueden volver a ser héroes plomeros super estrellas ocupados, tal como aquí eres. Luisa, vámonos. Mario, dame la llave del tubo. Papá, por favor, estás demasiado trabajando, ven a sentarte con Luigi. Ahora. Bien, bien. Tampoco estás en mis buenos libros. Excelente. Oh, por favor quédate, no seas así. Es metiladí para larmi. Nos vamos y ya, eso. Yo mandaré por mis cosas. ¿Jugamos cooperativo? ¡Sí, señor! ¡Eh, sueldo! ¡Ahora!